¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a este su canal, hermosas. Hoy les traigo una colaboración con esta niña que les voy a dejar por aquí, que ella se presente, ¿verdad? Aquí con ustedes. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les mando un cordial saludos a toda la audiencia de Patti Makeup. El día de hoy traemos una colaboración para ustedes. Mi nombre es Isabel y el nombre de mi canal es Isablu Makeup. Espero que les guste muchísimo y sobre todo que me den la oportunidad de poderles presentar todo el contenido que tengo en Isablu Makeup, donde van a poder encontrar reseñas, favoritos, compras, maquillaje, productos terminados, entre muchísimos otros videos más. Esta colaboración está basada en un maquillaje para el otoño. Ella me envió una imagen de la cual yo me estuve inspirando y este fue el maquillaje final donde les estoy mostrando absolutamente todos los productos y cómo realizamos este maquillaje. Yo sin más los dejo con el video de Patti Makeup y los espero por mi canal. ¡Bye! Así es, ella se llama Diana. Bueno, su canal se llama obviamente diferente, pero ella se llama Diana, es mi tocaya. Y bueno, espero que pasen y se suscriben a su canal también para que vean el maquillaje que yo le elegí. Y nada, les cuento yo que a mí sí se me complicó un poquito el maquillaje porque es algo nuevo para mí. Y está bien, a mí me encantan los retos. Fue un reto para mí. Hice mi mejor esfuerzo, lo van a ver en el transcurso del video. Pero bueno, hermosas, nada, espero que también pasen al canal de esta chica. Se las voy a dejar, ya saben, linkeada en la cajita de descripción de este video. Que solamente tienen que despegar y ahí van a encontrar mis tres canales, el canal de la chica con la que estoy colaborando. Y cosas que les pueden interesar como lo que llevo en los labios y lo que llevo en las uñas. Así que, bueno, hermosas, les dejo con el paso a paso de este maquillaje. Bueno, para este maquillaje, chicas, voy a estar utilizando esta paleta que es de Clean Color. Porque tiene los tonos parecidos a lo que yo necesito. En este caso son dos tonos. Necesito un poquito de este dorado y un poquito de este. Entonces, bueno, voy a estar ocupando también una sombrita negra. Bueno, todo lo que voy a estar ocupando lo van a ver en el transcurso del video. Como primer de sombras voy a utilizar un corrector. Este es de la marca de Cermat. Bueno, de la paleta esta que es de cara, que metí en mi canasta mensual. Voy a utilizar esta sombrita que ven aquí en medio, que es un color naranjita. Como sombra de transición. Bueno, van a estar viendo la foto en la cual me voy a inspirar para hacer este maquillaje. Cada una como que mandó una foto a la otra para que se inspirara precisamente a recrear ese maquillaje. Ya que lo tenga así, voy a hacer un delineado. Voy a ocupar este de America ahí porque es muy fácil de manejar. Ya que ya lo marqué, lo voy a subir como si fuera un delineado. Así, ¿no? Y vamos a ir bajando. Ahí está. Ni siquiera sé si me va a salir el maquillaje, ¿verdad? Pero hay que intentar hacer las cosas. Este maquillaje para mí es algo nuevo. Porque obviamente va a marcar la cuenca y eso. Entonces, para mí es algo nuevo. Pero me gusta hacer cosas nuevas. Ahora sí, voy a utilizar mi paletita. Bueno, ya que lo tenga así. Ya que lo tenga así marcado. Sé que ahorita se ve un poco mal, pero bueno. Hay que irlo trabajando poco a poco. Para mí es un reto este maquillaje. Entonces, pues vamos a intentar hacerlo. Voy a utilizar esta sombrita de aquí. Que es un doradito. Lo puedo utilizar con los dedos, pero lo que yo quiero ahorita es marcar. Entonces. Lo voy a poner lo más pegadito. Y lo voy aplicando poco a poco. Ahora voy a estar tomando este color. Que es como un tono copper. Y este ya lo voy a llevar en donde. Este ya lo voy a aplicar. Ya en todo lo que me haga falta. Bueno, ya lo intenté corregir. Porque no me quedó tan bien. No me quedó tan perfecto. Y lo estoy corrigiendo poco a poco. Lo estoy corrigiendo. Les digo que esto es un. Un reto para mí. Porque no estaba como acostumbrada. A ese tipo de maquillaje. Pero me parece muy bien. Ahora voy a utilizar este de aquí. Estos brillitos. Como delineando. Pero no sé. Siento que casi no tiene glitter. Voy a agarrar un glitter de Bisú. Porque sentí que casi no tenía glitter. Voy a utilizar el número 23. Y nada más se lo voy a poner encimita. Porque como está húmedo. Vaya. Así quedó mejor. Y creo que se ve menos. Digamos los fallos. Que hay en este maquillaje. Pero bueno. Vamos a continuar. Con este. Por eso me hice todo el rostro. Para hacer este maquillaje juntas. Vamos a delinear nuestros ojos normales. Es un maquillaje bastante alargado de aquí. Es por lo que yo pude ver en la foto. Les digo. Yo les voy a dejar la foto por aquí. Para que pasen a ver. Y bueno. Pues eso sería todo. Si es un maquillaje bastante complicado. Vamos con la parte de abajo. Voy a limpiar mi brocha. Y voy a utilizar el mismo tono naranjita. Para la parte de abajo. Y ahora voy a tomar un poquito de sombra negra. Y voy a difuminar. Y vuelvo a tomar la brocha. Con la sombra naranjita. Y voy a difuminar. Así no quiero que se vea tan marcado. Bueno. Ya le avancé un poco al otro ojo. Pero. Voy a tomar un poquito de sombra negra. Ajá. Esta parte creo que se me borró. No lo vieron en el otro. Pero. Aquí en esta parte. Vamos a ir a difuminar. Un poquito. Y voy a aplicar la sombra negra. Para crear una transición aquí. Ajá. Y ahora vamos a tomar las brochas. Con la sombra. Sin tomar más pigmento. Y vamos uniendo. Bueno. Pues ya que lo tengamos así. El glitter. Ok. El glitter es que no hace el paro. Por si se nos ve medio mal. Y bueno. Pues ya que lo tenga ahí. Dos, tres. Más o menos. Tirándole a cuatro. Ahora sí. Voy a hacer mi delineado. Digo que este delineador de Mary Kay. Me gusta. Es muy bueno. Y bueno. Ya con el maquillaje. Pues sería prácticamente eso. Tengo que practicar mucho estos maquillajes. Porque se ven bonitos. Sí. Sí me gustó. ¿Cómo se ve? Me acabo de echar gotas en mis ojos. Así que si lo ven un poco llorosos. Ahí no se asusten. Voy a utilizar mi contorno. Pues no sé qué contorno. Porque no saqué un contorno. Pues no. Pero bueno. Voy a ocupar. Sí saqué un contorno. Acá está. El de Mary Kay. Y ya se me hacía raro que no tuviera yo. Un contorno. Nomás aquí. Para dar como. Cierta dimensión. Y voy a utilizar este de aquí. Que es muy lindo. Este de Milani. Es en el tono 07. Si me paso de rubor. De lo que sea. Ahorita. Ahorita. Lo reparamos. Voy a utilizar mi iluminador. Y bueno. Pues ya que lo tengo así. Sacudo el exceso. De mi brocha. De polvo. Y voy a unir todo esto. Y lo vuelvo a meter un poquito. El de polvo. Solamente. Muy poquito. Pero bueno. Ahí está. Yo creo que ahí se ve. Lo puedo ver. Mucho mejor. Voy a utilizar. La mezcla. De estos dos labiales. Este es el tono. Berry. Y este es el tono. Red. Alert. De Mary Kay. Me gusta mucho utilizar. Como que. Así digamos. Que hace una combinación. Y voy a ocupar. Un delineador. Y voy a utilizar primero. El color rojo. Y ya que ya lo tenga así. Ok. Porque en la foto. La modelo. Pues no se le ven los labios. Solamente son los ojos. Bueno mis hermosas. Pues así es como ya. Llegamos a este resultado. Del maquillaje. Espero les haya gustado. Recuerden que es una inspiración. Lo traté de hacer lo más parecido posible. Pero pues no soy un experta. Aquí se ve que la que la maquilló. O ella misma. Es una experta. En maquillaje. Yo no. Estoy aprendiendo. Entonces. Pues bueno. Hice mi mejor esfuerzo. Espero que les haya gustado. Y no se les olvide. De pasar al canal de esta chica. Con la cual estoy haciendo una colaboración. Para que pasen. Y vean el maquillaje. Que yo le elegí. Y bueno. Sin más y más. Nos vemos en un próximo video. Bye.